Afuera el palco Espera mamita, traigo Abre Algo ahí, abre 1, 2, 3, vamos Vamos, vamos Dale Dale mamita, vamos A ver Ok, vamos Vamos mamita Vamos mamita Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Dale Dale Vamos mamita Dale Y para cuando Vamos En el paso tendremos un poquito mejor Vamos Dale mamita, vamos Dale Vamos No es justo, te das la fija Como le dije. Allá arrancó. Ah, sí. No, porque el pastel no pasa. ¿A dónde la llevo? ¿Para acá? Pues también se va solita. Ya la puedo, ¿ya puedo soltarla? Ahí está. Ah, arrancó. Claro, ¿por qué? Hasta aquí. Claro. Encaja la mezquita pa' acá. ¿Qué pasa, mi amor? Mezquita pa' acá, mi amor. Sí, claro. me puse la mezquita pa'. ¿Qué pasa? Se está enfateando. Sí, como dice, veamos como los perros no levantan la parte. Claro. Ahí está. No. Ah, ya está. No. No. ¡Muy bien! Vamos, vamos. La voz quizás que no te hace adentro. Ahí está. Vamos, vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿El grano? El grano. El grano. El grano yo. Sí. ¿Qué le gustó? Mirá. Buenas caminas. Sí. Tomá, Camina. Vení, Lalita. Tomá agua, vení. Tomá. Sí, Marce. Eh, vos la caminas para acá y la caminas para acá. Sí, sí, sí. ¿La noche? Sí, sí, sí. Mirá vos. Sí, sí. ¡No, no, no! ¿ degree que está por acá? Sí, sí. Sí. Y después las luces. Claro. Tampoco, 캉. Sí, sí. Tampoco, ralala. Sí. Sí, sí. 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 Ahora voy a ver la hoja. ¿Dale la playa? Sí, sí. ¿Dale? Sí. ¿Dale? 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 Gracias por ver el video. Gracias.